¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, seáis al canal de YouTube de AysenaCodeTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por AysenaCode. Y en este vídeo vamos a hablaros de un libro interactivo que se llama Pradium. Vamos a irnos a la iBooks para que lo veáis. El vídeo es este, se llama Pradium y está disponible en la iBooks Store. Y sin más, vamos a entrar para que veáis un poquito la introducción. Pero os adelanto que es un libro interactivo del Museo del Prado de Madrid. Así que si queréis estar informados sobre todas las obras importantes que hay en el Museo del Prado y queréis ver los vídeos demostrativos, explicativos de cada una de las obras maestras y más destacadas del Museo del Prado, yo creo que esta aplicación, o más bien este libro interactivo, os puede interesar muchísimo porque la verdad es que tiene con todo lujo de detalles toda la información necesaria para estar al tanto de todo lo que acontece en el Museo del Prado. Vamos a salir de la introducción. Fijaros que este es el vídeo, bastante bien explicativo. Y fijaros que este es el libro interactivo. Por un lado, vamos a acceder al índice. Por un lado, vamos a ver el capítulo 1, Introducción. Capítulo 2, Historia. Capítulo 3, Recorrido Recomendado. Y capítulo 4, Obras Maestras. Continúa. Pero vamos a hacer una pausa aquí porque vamos a ver... Fijaros que aquí abajo tenemos más cositas, ¿no? Por un lado, os digo que este es el índice. Podemos hacer un swipe a derecha e izquierda para movernos por cada uno de los capítulos. Y cuando lleguemos al capítulo que más nos interese, simplemente podemos picar en la página que queremos ver y vamos a ir automáticamente a esa página. Si queremos volver para atrás, tan sencillo como darle a este botoncito y podemos cambiar muy rápidamente de página. Lo suyo es que empecemos por el principio, por aquí, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya haciendo swipe, pues veríamos cada una de estas páginas. Fijaros que aquí vamos a ver incrustados una serie de vídeos que cuando le damos al play se va a comenzar a reproducir. Vamos a ver el vídeo y vamos a escuchar también un audio explicativo de esta fantástica obra maestra. Fijaros que la podemos poner en pausa. Podríamos compartirla por Airplay para verla en nuestro monitor a pantalla grande o en nuestro televisor. Fijaros que aquí, pues tenemos otro vídeo. Podríamos reproducir los vídeos y estaríamos escuchando y viendo el vídeo de esta genial obra maestra para enterarnos de todo. La verdad es que es un libro interactivo bastante interesante. Aquí tenemos otro vídeo. En algunas ocasiones, aquí tenemos, por ejemplo, lo que os quería enseñar. También vamos a ver, pues bueno, pases de fotografías. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí pone imagen el jardín de las delicias, el bosco. Fijaros que aquí vamos a ver todos los detalles de esta obra, ¿no? Vamos a salir un poquito y vamos a continuar porque nos vamos a encontrar más cosas. En el capítulo 5 vamos a ir a las obras destacadas. Si en el 4 veíamos las obras maestras, en el 5 vamos a ver las destacadas y todo está organizado de la siguiente manera. Además, aquí fijaros que también tenemos audio. Vamos a tener fotografías, vamos a tener vídeos con audio, por supuesto, y también vamos a tener simplemente audio para enterarnos muy al detalle de cada una de estas obras maestras. Vamos a salir un poquito y fijaros que aquí tenemos al capítulo 6, pintura, dibujos y estampas. Capítulo 7 tenemos las esculturas. Fijaros que hacemos un breve tour por las esculturas. ¿De acuerdo? Vamos a salir de aquí. Capítulo 8, artes decorativas. Capítulo 9, información de interés. Pues bueno, simplemente, pues si queréis ir al Museo del Prado, aquí vais a ver, pues, todos los datos importantes, a qué hora abren, a qué hora cierra, ¿de acuerdo? Todos los horarios, un poquito el mapa y toda esta información. Y ya para finalizar el libro interactivo vamos a encontrarnos con una especie de videojuego de Trivial Pursuit. Se llama Trivial Pradium. Con este Trivial Pradium, a mí me encanta el Trivial Pursuit, no sé a vosotros, así que yo me voy a pasar un buen rato jugando a este Trivial Pradium. Bueno, pues nada, simplemente son una serie de cuestiones que tenemos que acertar. Tenemos que poner una de estas cuatro respuestas, ¿de acuerdo? Y cuando le damos a comprobar vamos a ver la respuesta. No le voy a dar para no adelantar ningún spoiler. Esto espero que juguéis vosotros. Y nada, esto ha sido el vídeo y el tour del libro interactivo de Pradium. Antes de finalizar y para agradecer a todos los que habéis llegado hasta aquí, porque entiendo de que vosotros son los que estáis realmente interesados en estos libros interactivos de arte, ¿no? Vamos a regalaros un promocode. Sí, vamos a regalaros un promocode. Primero vamos a salir de aquí y vamos a irnos a la iBooks Store, porque os voy a explicar cómo encontrar este libro interactivo si realmente os interesa. Tenéis que iros, como habéis visto, a la tienda desde iBooks y en el buscador ponéis Pradium. Y vais a ir muy rápidamente a este libro interactivo, que es el que yo os he comentado ahora mismo, ¿no? Y ahora os voy a explicar cómo canjear el promocode. Simplemente tenéis que iros a la pestaña de destacados, bajáis abajo del todo y le dais al botoncito de canjear. Aquí os pedirá que os logueis, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar a cancelar y después os pedirá que aquí pongáis el promocode que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Este promocode caduca dentro de 30 días, así que el afortunado que lo canje lo antes posible. Pero además, como lo estáis viendo en pantalla, seguro que no va a llegar a los 30 días, ¿no? Pero bueno, yo os adelanto la información por si acaso, ¿no? Y otra cosita importante, este promocode es solamente para España, ¿de acuerdo? Solo vale para la iTunes Store española. Así que si estáis en otro país, lamentablemente todavía no podemos regalaros este libro interactivo. Lo lamentamos mucho, habrá más sorteos, habrá más regalos. La semana pasada os regalamos un reloj, esta semana os vamos a regalar esta aplicación, la semana que viene os regalaremos otra cosa. Poquito a poquito iremos regalando más cositas para todos vosotros, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo, por la atención. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.